Y hasta la confianza se ha perdido Y no existe unión entre los hombres El difunto amor fue destruido Por la prostitución de los hombres Ya veo que no hay remedio No se puede componer El interés echado abajo También la unidad de ayer Y hasta la confianza se ha perdido Y no existe unión entre los hombres El difunto amor fue destruido Por la prostitución de los hombres ¿A dónde está tu espíritu? Tu corazón, tu conciencia La humanidad ha perdido su camino Tu esperanza está en cadena Y hasta la confianza se ha perdido Y no existe unión entre los hombres El difunto amor fue destruido Por la prostitución de los hombres Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo me supongo ¿A dónde está tu espíritu? Tu esperanza está en cadena Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo me supongo El mundo se acaba y no hay remedio Se está acabando el mundo me supongo La humanidad ha perdido La humanidad ha perdido su camino Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo me supongo El interés ha echado abajo Tu corazón, tu conciencia Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo me supongo Y ahora con ustedes El único que toca con Cuerdas en el hidor Joséito Lebrón El que me sigue a mí El único que toca con Caballero, el mundo se va a acabar Y nadie lo sabe Oíste eso Franklin Pregúntaselo a los brothers Adiós Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo me supongo El mundo se acaba y no hay remedio Se está acabando el mundo me supongo Se está acabando el mundo y triste me pongo Se está acabando el mundo me supongo El mundo se acaba y no hay remedio Se está acabando el mundo, me supongo Eh, me supongo Se está acabando el mundo, me supongo ¿A dónde está tu espíritu? Tu esperanza está en saber Se está acabando el mundo, me supongo Se acabó